Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Parte 3. Esta es la continuación de la historia. El enlace a las partes anteriores se encuentra en la descripción de este vídeo. Disfrute viéndolo. Cuando llegó el momento de volver a la oficina, no tenía por qué preocuparme. Las chicas estaban más que felices de ayudar y Diana entendía que no podía alejarme del trabajo para siempre. El primer día fue difícil. Cuando llegué al trabajo, todos se interesaron por mí, preguntando sobre Diana. No conocían todos los detalles, pero todos sabían que algo terrible había sucedido con mi familia y que mi exmadre y mi exhermana estaban en la cárcel mientras la policía buscaba a mi expadre y mi exhermano. Cuando llegué a casa, Diana estaba instantáneamente a mi lado. Intentó no hacerlo demasiado obvio, pero todos lo sabían. Durante las semanas siguientes, establecimos un patrón. Diana venía a trabajar conmigo algunos días a la semana cuando no necesitaba estar en el laboratorio y en otros días, Cindy y June venían a pasar tiempo con ella. Aproximadamente seis semanas después de la situación, como ahora la llamábamos, Diana y yo renovamos nuestro compromiso matrimonial con un momento de intimidad. No fue la experiencia más impactante, y al principio, ambos estábamos un poco incómodos, pero encontramos la manera de superarlo. Ambos encontramos satisfacción y nos dormimos contentos. Estaba preocupado de que ella no me quisiera después de la situación con Roger y Greg, pero ella solo quería que yo la reclamara para mí. Al mismo tiempo, ella temía que lo que había visto me apartara de ella. Honestamente, estaba un poco desconectado durante los primeros minutos, pero lo superamos. Durante las semanas siguientes, volvimos a tener algo de regularidad. Lo único que realmente se interpuso entre nosotros fue su vientre creciente, que ahora mostraba signos de estar alrededor de dieciocho semanas. Fuimos a una ecografía y todo se veía bien. Descubrimos que íbamos a tener una niña. Estaba en las nubes, y cualquier preocupación sobre la paternidad se desvaneció en mi mente. Diana ya estaba mostrando y creo que se sintió aliviada de que yo estuviera emocionado. Decoramos la habitación del bebé junto a nuestro dormitorio con tonos de rosa y morado y añadimos hermosos vinilos decorativos para la habitación que, con suerte, a nuestra hija le encantarán. También decidí que era momento de abordar uno de los problemas familiares y contacté a Tim para organizar una visita con mi madre y mi hermana. No había visto a ninguna de ellas desde esa noche hace unas semanas. Mientras yo estaba trabajando, Marta y Joan habían sido acusadas de numerosos delitos. Debían comparecer en el tribunal en aproximadamente un mes, y hasta entonces estaban bajo custodia. Roger y Greg seguían prófugos. Los informes iniciales sugerían que se les había visto al otro lado de la frontera, pero un informe más reciente lo situaba más cerca de casa. Como precaución, tenía seguridad las 24 horas en la casa y en el trabajo. Diana y yo teníamos botones de pánico personales con señales GPS y la seguridad podía responder en minutos si era necesario. Si planeábamos salir, aparte del trabajo, informábamos a nuestro equipo de seguridad. Estábamos comprensiblemente paranoicos, dada la violencia que habíamos soportado y el reciente asalto a Diana. Una tarde de sábado, terminamos en la sala de visitas de la cárcel local. Tim vino con nosotros y aceptó quedarse fuera de la sala de visitas con Diana mientras yo me reunía primero con mi madre, luego con mi hermana. La sala era tal como uno podría imaginar de las películas, paredes verdes lisas, una mesa de metal y sillas atornilladas al suelo. No había un espejo de una vía, pero había una cámara de video en una esquina, que el oficial señaló para asegurar que nadie saliera lastimado. Unos cinco minutos después, trajeron a mi madre a la sala. Ella llevaba un overall marrón y zapatos blancos, esposada. Me preguntaron si quería que estuviera esposada al banco, a lo que decliné. Aparte de su atuendo, mi madre parecía haber envejecido veinte años en los últimos meses. Su cabello estaba recogido pero mal cuidado, sus ojos estaban hundidos y sus labios tenían pequeñas cicatrices. Se sentó en el asiento opuesto al mío y el guardia salió y cerró la puerta. Ella simplemente me miró. No estaba seguro de quién iniciaría la conversación, pero ella lo hizo. ¿Cómo está Diana? Preguntó. Esperaba preguntas sobre mí, tal vez una disculpa, pero no sobre Diana primero. Ella está bien. Está afuera y está embarazada. Por un momento, sus ojos tomaron una expresión severa, luego se relajaron. ¿Embarazada? No sé si tengo derecho a preguntar. No, no lo tienes. Has perdido todos los derechos maternales que tenías con lo que has hecho, condonado, apoyado o ignorado respecto a Diana o a mí. Sin embargo, para responder a tu pregunta, en este momento no sabemos. Esperamos que sea mío, pero después de esa noche, sabemos que es posible que sea de Roger o de Greg. Ella sintió, luciendo quebrada. Harry, yo, se quedó en silencio. Yo llené el vacío. Seré honesto. No sé si debería llamarte mamá o Marta ahora. Tengo tanta ira contra todos ustedes. Todos lastimaron a la mujer que amo. Te he llamado mucho peor en los últimos meses. Hay una parte de mí que quiere llamarte mamá, pero simplemente no creo que lo merezcas. Ella asintió de nuevo. Marta está bien. Y anticipando la pregunta que vas a hacer a continuación, sí, vamos a mantener al bebé. Independientemente de quien sea, lo amaré con cada fibra de mi ser. A diferencia de cómo te trató y crió tu esposo, este niño conocerá el amor. Entonces, Diana te lo dijo, ¿verdad? Sí, salió. ¿Cómo pudiste, mamá? Quiero decir, Marta. Parece que todos sabían que no era hijo de Roger, excepto yo. ¿Cómo pudiste mantener un secreto así durante tantos años? Sabía que era diferente, pero pensé que sólo había heredado mis genes de tu lado de la familia. Ella desvió la mirada durante unos momentos, llevándose las manos a la cara para secarse las lágrimas. La miré sin simpatía. Tenía pañuelos en el bolsillo, pero no iba a dárselos. Ella volvió a mirarme, sopesando sus palabras, y luego comenzó a explicar. Cuando estaba en mis últimos años de adolescencia, tenía un novio llamado George. Era delgado y bastante inteligente, y me hacía reír. Compartimos nuestras primeras experiencias juntos, pero poco después de la secundaria, George y su familia se mudaron. Mantuve el contacto durante un tiempo, pero ambos sabíamos que no funcionaría, así que acordamos romper. En aquel entonces, las mujeres no asistían a la universidad tanto como ahora, así que busqué un trabajo y terminé trabajando como contadora en una empresa de construcción. No era la mejor contadora, pero era lo suficientemente buena. Sin embargo, mientras trabajaba allí, llamé la atención de uno de los trabajadores, Roger. George y Roger eran polos opuestos en su enfoque hacia mí. George era relajado y amable, mientras que Roger era agresivo y persistente. Terminé saliendo con Roger durante casi seis meses antes de tener intimidad con él. Poco después, descubrí que estaba embarazada de Greg. El padre de Roger insistió en que nos casáramos, así que lo hicimos, y di a luz a Greg. Poco después de que nació Greg, George volvió a la ciudad. Roger acababa de empezar su negocio y estaba fuera con frecuencia. George y yo nos reconectamos, y se sintió como en la secundaria nuevamente. George me hacía reír y sentirme amada de maneras que Roger nunca hizo. Una noche, después de un par de botellas de vino, George y yo volvimos a tener intimidad, y me quedé embarazada de nuevo. Sentí una culpa inmensa por engañar a Roger, pero lo mantuve en secreto durante un tiempo. Cuando naciste, Roger estaba encantado de tener dos hijos. Su negocio era exigente y a menudo estaba ausente, así que crié a los dos lo mejor que pude. Sabía que no eras hijo de Roger y me hice una prueba de ADN que lo confirmaba. Nunca le dije a George y permití que Roger fuera el padre de Joan, que fue mi forma de lidiar con mi culpa. Un mes después de que nació Joan, Roger notó que te veías diferente y persistió hasta que admití la verdad sobre tu paternidad. Esa noche, Roger fue violento conmigo. Lo único que me salvó fue el llanto de Joan, que impidió que Roger te lastimara. Después de ese incidente, Roger estuvo ausente durante un mes, pero envió dinero para la comida y la casa. Cuando regresó, exigió todo. Se volvió frío contigo y, una vez, cuando tenías tres años y lo buscaste, te dio una bofetada. Tuve que consolarte, y Roger me dijo que te mantuviera alejado de él si quería que siguieras vivo y que nunca le dijera a nadie. La crueldad de Roger se extendió a Greg, quien comenzó a abusar de ti. Roger me había dicho que te dejara aprender a defenderte. También solía agredirme físicamente, generalmente por la noche. Esperaba que escaparas, pero te quedaste y soportaste. Estaba orgullosa de tu fortaleza pero triste por no haberte ido. No tenía amigos, ya que Roger y Greg se aseguraron de eso. Defendí a Greg de manera tonta y oculté mis moretones, pensando que la familia debía cuidarse mutuamente. Aprendí demasiado tarde que eso no era cierto, ni siquiera de mi propia madre. Entiendo si estás enojado conmigo, no defiendo mis acciones. Pero mereces conocer la verdad. Cuando obtuviste la beca, estaba emocionada. Finalmente, escaparías de la influencia de la familia y forjarías tu propio camino. Estaba aún más feliz cuando empezaste a salir con Diana. Ella se enfrentó a Roger y te defendió, algo que muy pocos habían hecho. Estaba orgullosa de ella por eso. Cuando solicitaste la patente, Roger estaba furioso. Por lo que eso significaba, estaba furioso. Esa noche, me golpeó gravemente y hizo que Greg y Joan se unieran. Pasaron casi una semana antes de que pudiera salir de la casa, aunque todavía se esperaba que cocinara y limpiara. Los tres comenzaron a llamarme nombres. Espera simpatía, se rió, pero fue una risa seca y sin humor. No, Harry, no espero ni merezco ninguna simpatía de tu parte. Esto es solo sobre lo que pasó, nada más. Creo que fue entonces cuando Roger comenzó a planear intentar quitarte el dinero. Sabía que Diana había trabajado para Roger y que él tenía algún esquema en mente que involucraba a los juntos. Cuando de repente tenías coches bonitos, ropa buena, y había un cambio notable en ti, pasión en tus ojos y no compartías tu dinero con la familia, Roger tuvo la impresión de que tenía derecho a algo. Después de todo, tú eras el hijo que se vio obligado a criar. Ese día en que tuviste una pelea con todos y saliste enojado, Roger se enfureció aún más y empezó a hacer planes. Se volvió loco, planeando conseguir que Greg, Joan y yo lo ayudáramos a secuestrar a Diana y hacer que tuviera sus hijos. Pensó que si nacía un hijo que era suyo y no tuyo, tú lo crearías y entonces él podría reclamar tu dinero, ya que sería su hijo, no el tuyo. Pero cuando Diana vino ese día a recoger el informe de ADN y la carta de tu verdadero padre, que había escondido, Joan llamó a Roger y Greg y se fueron a casa. Ella drogó el té de Diana y cuando se desmayó, me dio una bofetada, diciéndome que conociera mi lugar y esperamos a que llegaran los chicos. Cargaré con la vergüenza de no haber sacado a Diana de ese lugar conmigo para siempre. Cuando Roger y Greg llegaron, ataron a Diana, que estaba luchando y siendo agredida. Yo me vi obligada a salir y me metí en la habitación de invitados. Me puse un albornoz y traté desesperadamente de enviarte lejos porque temía por tu seguridad y la de Diana. Envié el mensaje de texto esperando que pensases que ella nunca había venido a la casa, sin saber que los tres habían planeado que te encontrases con Diana en ese estado. Lo siento mucho por eso. Ni Diana ni tú merecieron nada de eso. Es toda mi culpa porque fui infiel. Ella nunca me miró, pero pude ver que su uniforme de prisión ahora estaba manchado más oscuro con sus lágrimas. Creo que puedo aceptar eso, continuó. Supongo que sabes el resto. Espero que tú y Di sigan juntos y que hayas llenado muchos de los vacíos. Entiendo eso. Mi próxima pregunta, mencionaste que tienes un informe de ADN y una carta de mi verdadero padre, ¿puedo tenerlos? Ella sonrió, y esta vez fue con una calidez genuina, una vista rara. Sí, Harry, puedes tenerlos. Estaba a punto de entregárselos a Diana cuando todo sucedió, pero todavía están enterrados bajo un panel falso en el fondo de mi cajón de ropa de invierno. Si puedes llegar a la casa y pedirle a mi abogado que te conceda acceso, podrás recuperarlos tú mismo. Desafortunadamente, no creo que pueda salir de aquí en un futuro cercano. Esta siguiente pregunta es difícil para mí, dijo. ¿Alguna vez hice algo mal que te hizo no amarme? Antes de que pudiera apartarme, ella extendió sus manos esposadas y las colocó sobre las mías. No, Harry, nunca hiciste nada malo. Fui yo quien hizo todo mal. Pensé que al mantenerte a distancia, al soportar lo peor de las golpizas y no ayudarte, te protegería de lo peor que podían hacer. Pero estaba equivocada. Pensé que estaba haciendo todo lo posible para mantenerte a salvo, aunque admito que esa perspectiva estaba equivocada. Te amo, cariño, y sé que esto no significa nada para ti, y las palabras pueden sonar vacías, pero reprimente te amo. Estoy tan orgullosa de ti, de todo lo que has logrado. Eres diez veces el hombre que es mi esposo. Puede que nunca tenga la oportunidad de decir esto nuevamente, pero te amo y siempre te amaré. Lo siento por todo. Eres mi hijo, y he arruinado todo. Si hoy te ha dado un cierre y te ha ayudado a seguir adelante, entonces eso es todo lo que puedo pedir. Con eso, la conversación llegó a su fin. Mamá retiró sus manos y nos miramos durante un rato. Finalmente, se levantó y se dirigió a la puerta. Un guardia vino a abrirla. Mientras ella salía, miró hacia atrás una última vez y dijo, una cosa más, cariño, pueden haberte llamado un error, pero no lo eres. Fuiste concebido en el acto de amor entre George y yo. Eres mi mayor logro, y si nunca volvemos a hablar, sabe que siempre estaré orgullosa del hombre en el que te has convertido. Con eso, se fue. Me quedé sentado durante unos minutos, reflexionando sobre el hecho de que mi madre había soportado sufrimientos, posiblemente peores que los míos, y había sido golpeada regularmente. Mi familia estaba realmente destrozada. No pasó mucho tiempo antes de que alguien llamara a la puerta. Listo para el siguiente, señor, preguntó el guardia. Sí, tráela. Si mamá se veía terrible, Joan se veía peor. Vestida con el mismo uniforme que mamá, Joan se sentó en la mesa y me miró con desprecio. Su cabello estaba corto pero desordenado, con una cicatriz fresca en la mejilla, y parecía no haber dormido en días. Para alguien acostumbrada a tener todo servido en bandeja, esto debía haber sido un contraste brutal. Debo admitir que, aunque podía entender el punto de vista de mamá, Joan, que se suponía era mi hermana, era un completo misterio para mí. Sabes, hay muchos criminales aquí que saben quién eres, dijo Joan de manera muy objetiva. Y me preocupa eso. ¿Por qué? Pregunté. Hay bastantes familias de ellos que trabajan para ti o para uno de tus proveedores. Parece que eres toda una celebridad en la ciudad. Eres joven, rico y creas muchos empleos. Eres conocido por ayudar a organizaciones benéficas, incluidas las que asisten a excriminales. Nada de esto es nuevo para mí, Joan. Trabajo duro para apoyar a la comunidad. Después de mi crianza, quiero ayudar a la gente. Si cuesta tiempo, dinero o esfuerzo, estoy dispuesto a hacerlo. Ahí está, la actitud de autojusticia que mi familia ha criado, espetó Joan. Está tan metido en su propio ego que no le importa nada de nosotros. He estado aquí casi un mes, y todo lo que escucho es lo genial que eres por ayudar a todos. Sin embargo, no has hecho nada para ayudarme. Incliné la cabeza, cuestionando su declaración. ¿Ayudarte? Después de todo lo que le hiciste a Diana y a mí, ¿por qué querría ayudarte? Si ella se vio afectada por mi reacción, no lo mostró. Porque soy tu hermana, se suponía que debías protegerme y usar tu dinero e influencia para sacarme de aquí. ¿Por qué no lo hiciste? De nuevo, soy tu hermana. ¿No te importa lo que me pase? Joan continuó, algunos de los criminales aquí descubrieron lo que le hicimos a Diana, y vienen a buscarme en medio de la noche y me hacen hacer cosas que nunca pensé que sucederían. Parece irónico para alguien que hizo que mi esposa y mi madre soportaran cosas similares. Déjame aclarar las cosas, dije. Primero, nunca te refieras a Diana como una 304 nuevamente. Tú, tu padre y tu hermano la drogasteis y la agredisteis en contra de su voluntad. Ella es la víctima aquí, no tú. Y en cuanto a ayudarte, olvídalo. ¿Tienes la audacia, después de lo que le hiciste a Diana y a mí, de pedir ayuda? Me reí con dureza en su cara, y ella se echó hacia atrás. Déjame recordarte algo. Hace años, cuando tu padre estaba en el trabajo y tu hermano estaba demasiado absorbido en sí mismo para ayudarte a aprender a andar en bicicleta, me pediste ayuda. Era una bicicleta para niña, con cintas en los manillares, una canasta y una bocina ruidosa. Pasé semanas enseñándote a montarla. Esos fueron algunos de los mejores recuerdos de mi infancia. Estaba feliz de ser un hermano mayor, y tú estabas emocionado de que te ayudara. No mucho después, sospecho que tu padre y tu hermano te dijeron algo sobre mí que solo he aprendido recientemente, porque casi de la noche a la mañana, te volviste frío. Ya no querías montar, y cuando te pregunté un día, me miraste con desdén y dijiste, lárgate, error. Si piensas que voy a montar con un perdedor como tú, estás soñando. Ese fue el día en que murió mi amor por ti. Desde entonces, cada conversación que tuvimos fue indirecta. Incluso tu hermano me hablaba directamente, pero tú, no, tú tomaste mi amor por ti y lo arrojaste de nuevo en mi cara. Murió con esa sola frase que nunca intentaste arreglar. No puedes aceptar que estás aquí debido a tus propias acciones. Ese es tu problema, Joan. No, no levantaré un dedo para ayudarte. De hecho, me aseguraré de que recibas la máxima sentencia por tus crímenes. ¿Y esos programas de ayuda que financio? Mencionaste antes que financio algunos programas de ayuda. Voy a dejar claro que si alguno de ellos intenta asistirte, retiraré la financiación que recibo de mí. Me levanté. Esta reunión está a punto de terminar. Pedí esta reunión hoy para ver si había algún remordimiento en tu corazón después de todo lo que hiciste. Quería saber si te arrepientes de lo que le hiciste a mi esposa o si siquiera te importaba yo. Sin embargo, desde el momento en que entraste, no preguntaste por Diana. Ni siquiera preguntaste por mí. No intentaste disculparte o expresar tristeza. Todo lo que te importaba eran tus propios deseos egoístas. No, Joan, estás muerta para mí. Más te vale acostumbrarte a estas paredes, porque con todo lo que has hecho, vas a estar aquí mucho tiempo. En cuanto al dinero, nunca verás un solo centavo de mi parte. Cuando salga, si está en mis manos, nunca volveremos a encontrarnos. Tomé un pequeño objeto del bolsillo y lo coloqué sobre el escritorio. Era una pequeña figurita de una bicicleta, similar a la que le enseñé a montar. Te dejaré con este recordatorio, un recordatorio de tiempos mejores, cuando un hermano y una hermana aprendieron a montar juntos. Siempre atesoraré el tiempo que pasamos en esa bicicleta. Sin embargo, estoy seguro de que me recordarás durante mucho tiempo. Adiós, Joan, y rezaré para que reflexiones profundamente sobre tus acciones. Llamé a la puerta y el guardia me acompañó afuera. Mi última vista de Joan fue con la cabeza agachada, la figurita de la bicicleta sobre la mesa. En la sala de recepción, Diana y Tim estaban sentados hablando en voz baja. Ambos se levantaron cuando me acerqué. Diana se deslizó hacia mis brazos, su barriga muy embarazada presionando contra mí. ¿Cómo fue? Preguntó Tim. En algunos aspectos, tal como lo pensé, y en otros, muy diferente. Creo que mi madre reclimenta todo lo que sucedió. Nunca pidió ayuda ni intentó echar la culpa a otros. Parece estar asumiendo la responsabilidad de todo. Según me dijo, ha sufrido a manos de Roger, Greg y Joan más de lo que Diana y yo juntos. Diana respiró hondo. Lo que me sorprendió es que ella preguntó por ti como su primera pregunta. Miré a mi esposa embarazada y sonreí. Joan, en cambio, fue diferente. Solo quería que la sacara de allí, nunca hizo enmiendas y no pidió nada. Creo que Roger realmente la ha envenenado contra mí. Me aseguraré de que se cumplan los cargos contra Joan. Ella puede quedarse aquí el tiempo que sea necesario. Señalé las paredes de la prisión. En mi opinión, puede permanecer en este lugar. Hablamos un rato y noté que Tim quería compartir algo. Chicos, he recibido un informe durante la noche de que uno de los camiones del depósito de la empresa de Roger fue robado anoche. Las imágenes de seguridad mostraron a dos personas que se parecen a Roger y Greg rompiendo. Estamos en alta alerta y nuestra vigilancia comunitaria está atenta, pero por favor, tengan cuidado en los próximos días. Le aseguramos que estaríamos atentos. Diana y yo nos aseguramos de tener nuestros dispositivos de pánico con nosotros. También llamé a nuestra empresa de seguridad para duplicar las patrullas alrededor de la casa y la oficina como precaución. La tarde había sido emocionalmente agotadora. Después de las conversaciones con mi madre y Joan, estaba exhausto. Con Diana también sintiéndose cansada, estábamos felices de ir directamente a casa. Estaba deseando una cena ligera y algo de relajación frente al televisor con Diana. Cuando nos dirigimos a mi camaró, ayudé a Diana a subir al coche. Al darme cuenta de que necesitaría un vehículo familiar más práctico, consideré opciones. Aunque amaba mi camaró, no era ideal para niños. Quizás otro jeep o un Range Rover serían adecuados. Mientras encendía el motor, pensé que un V8 AMG de cuatro puertas podría ser divertido. No habíamos salido del estacionamiento de la prisión cuando Diana comenzó a hacer preguntas. Harry, ¿estás realmente terminado con tu madre y tu hermana? Pensé por un momento. Con Joan, ni siquiera estoy cerca de estar terminado. Me aseguraré de que reciba lo que merece. Mi madre, en cambio. Sentí que por primera vez era sincera. Si es verdad, entonces ha soportado mucho más que nosotros. Además, gran parte de lo que me dijo coincide con lo que compartiste en el hospital. Mencionó dónde puedo encontrar el informe de ADN y una carta de mi verdadero padre. Me entristeció que también me dijo que mi verdadero padre era su verdadero amor. No estoy seguro de cuánto amaba reclamente a Roger frente a estar obligada a quedarse por los niños. Hay una parte de mí que quiere perdonarla. Creo que realmente le importa, pero no tuvo salida. Llegamos a una intersección. El tráfico estaba ligero y estábamos esperando en un semáforo en rojo, hablando sobre el día. Justo entonces, un camión se lanzó hacia nosotros. El crepúsculo proyectaba largas sombras mientras los faros se alineaban directamente en la puerta de mi lado del conductor. Sentado en el asiento del conductor, con una sonrisa casi maníaca en su rostro, estaba Roger, congrega a su lado, gritando de alegría. Dicen que hay momentos en la vida cuando todo se ralentiza y tienes la oportunidad de reflexionar antes de que ocurran las cosas. No experimenté esa desaceleración exacta, pero sabía que tenía momentos para reaccionar o estaría en graves problemas. El camión estaba dirigido directamente al costado del camaró y en pocos momentos iba a chocar contra la puerta del conductor. El impulso probablemente causaría lesiones graves, si no mataría a Diana, que estaba sentada en el asiento del pasajero. Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo. El motor de 550 kilovatios rugió y el camaró comenzó a acelerar a través de la intersección. Pero no sería suficiente. El camión tenía demasiado impulso y chocó con la parte trasera del coche, golpeando casi en línea con la rueda trasera. Agárrate. Le grité a Diana. El impacto inicial provocó un horrible chirrido de metal y plástico. Nos giramos fuera de control, el camaró aún acelerando pero ahora girando de lado. Giramos una vez, dos veces, y casi una tercera vez antes de que finalmente nos detuviéramos. Nos miramos. ¿Estás bien? ¿Estás herida? Le pregunté a Diana. Ella sacudió la cabeza. No creo estar herida. ¿Y tú estás bien? Sí, creo que sí, respondí. Tomé mi dispositivo de pánico, lo levanté y presioné el botón. Diana hizo lo mismo. Vimos las pequeñas luces LED brillando, indicando que se habían activado. Con suerte, la ayuda llegará pronto. Roger y Greg nos habían embestido. Miré alrededor del coche para ver dónde había terminado el camión y noté que estaba casi directamente frente a nosotros. Debido a cómo había girado el camaró, estábamos mirando de vuelta en la dirección de la que habíamos venido. Tuvimos suerte de que el coche no girara más o podríamos haber volcado sobre la isla de tráfico al otro lado de la intersección. El camión se había estrellado contra un poste de semáforo mientras se desviaba del lado de mi camaró. Roger y Greg estaban saliendo del camión, luciendo un poco atónitos pero en su mayoría ilesos. No estaba seguro de si quedarme en el coche, salir corriendo o enfrentarlos. Quedarse en el coche era una opción decente, las ventanas estaban intactas, lo cual era sorprendente dado el impacto, aunque había una gran grieta en la ventana del lado del conductor. Correr sería complicado con una esposa embarazada y sabía que estaría en problemas en una pelea con ambos. Así que otra opción era retrasar, salir del coche y tratar de demorarles. Si pudiera ganar algo de tiempo, la ayuda podría llegar antes. Abrí la puerta y salí, rodeando el coche y evitando los escombros esparcidos por el accidente, paneles del camaró, la parrilla delantera y algunas barras del camión. Me dirigí al lado del pasajero del coche, dejando que Roger y Greg me vieran, pero tratando de asegurarme de que no se dieran cuenta de que ya los había reconocido. Necesitaba que creyeran que no me había percatado de quiénes eran. Me dirigí a la puerta de Diana y la ayudé a salir. Al girar hacia Roger y Greg me quedé paralizado. Ellos estaban de pie de manera casual, luciendo cansados, con caras demacradas, barbas desaliñadas y ropa raída. Habían perdido peso y sus ojos tenían una mirada salvaje y maníaca. Cada uno de ellos sostenía una escopeta barata pero de aspecto mortal. Coloqué a Diana y a mí de manera que la puerta del pasajero pudiera actuar como una barrera parcial entre nosotros. Estaban todavía a unos 30 metros de distancia, pero con armas nunca se sabe. Bueno, 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 si no es el error y su esposa, dijo Greg, señalando mi coche. Parece que has tenido un accidente. ¿No es afortunado que hayamos llegado en el momento justo? Su sonrisa era casi genuina, pero había algo oscuro en ella. Roger estalló, sus ojos fijándose en los míos. Me debes. A ti y a tu esposa. No debiste ir a la policía. Se suponía que debía seguir mis instrucciones, no correr, no hablar y mucho menos hablar con los policías. Después de todo lo que he hecho por ti a lo largo de los años, tratándote como a familia, me debes. No te debo nada, respondí. ¿Y qué pasa con todos los años que te vestí? ¿Los años que te alimenté? ¿Los años que te permití existir? La voz de Roger se volvió más intensa. Di un paso hacia ellos, apartando la amenaza inmediata que representaban sus armas mientras mi ira crecía. Estaba decidido a enfrentarlos directamente. En el fondo de mi mente, sabía que la ayuda estaba en camino. ¿Y qué pasa con todos los años de abuso, las palizas, los moretones, el tormento mental y el abandono? Los desafié. ¿Qué pasa con la excusa de padre que fuiste para mí? ¿Tu negativa a siquiera reconocerme como tu hijo? Roger se rió, un sonido amargo. ¿No lo has entendido? Nunca fuiste mi hijo. Te permití existir por amabilidad, pero nada más. Mi esposa fue infiel mientras yo trabajaba duro para proveer para nosotros, y ella lo ocultó hasta que fue demasiado tarde. Eres solo un error, una carga que no pude quitarme. Movió la escopeta, pero no la apuntó directamente hacia mí. Al notar que no estaba desmoronándome ni sorprendido, los ojos de Roger se entrecerraron. Parece que alguien te ha puesto al tanto recientemente. ¿Fue tu madre o tu esposa la que está a tu lado ahora? ¿Te contó sobre su pasado, que durmió con su tío y tiene una historia que no conocías? Diana empezó a protestar, pero la interrumpí. Vaya, simplemente vaya. Eres una de las personas más patéticas que he conocido. Sí, mi esposa y mi madre me han contado la verdad, y amo a Diana por su fortaleza a pesar de todo lo que ha pasado. Pero fui yo quien descubrió que tú no eras mi verdadero padre. Los padres verdaderos apoyan y cuidan a sus hijos, sean biológicos o no. Tú nunca hiciste eso por mí, y no me arrepiento de no haberte tenido como padre. Lo peor, Roger, es que estás tan atrapado en tu propio orgullo herido que no puedes ver cómo has fallado tan bien a tus otros hijos. Conozco toda la verdad, no solo tu versión retorcida. Aún no me debes nada. Roger levantó la escopeta y me aparté de detrás de la puerta, empujando a Diana para que se mantuviera a cubierto y levantando las manos. Si iba a enfrentar el peligro, esperaba protegerla primero. Si esto se trata de extorsionar dinero, entonces intentar matarme es un enfoque estúpido, dije. Roger se rió. No lo entiendes. Ese niño que crece en el vientre de tu esposa es mío o de mi verdadero hijo. Si estás muerto, mi hijo heredará tu dinero, y yo gano. Ese es un plan estúpido, rebatí. Mucho antes de todo esto, me aseguré de que ni tú ni tu familia pudieran acceder a mi dinero. Después de lo que le hiciste a Diana, me he asegurado de que mi dinero se use para ponerte en un lugar oscuro donde no puedas dañar a nadie más. Roger parecía perder la compostura al echar la cabeza hacia atrás y reír. Señaló a Diana que estaba detrás de la puerta rota del camaró. Todos tuvimos nuestro turno con ella, y ella lo aceptó todo. Pero en el fondo, sé que estás en dolor. Te hicimos un tonto, y tu madre también ayudó. Me reí fuerte y profundamente, tratando de ganar algo de tiempo. Roger, eres un tonto. Ese niño no es tuyo ni de Greg, es mío. Diana y yo hemos estado tratando de tener un hijo durante meses. Ella dejó la píldora, y hemos estado intentándolo dos veces al día. Mi fertilidad es alta, y según los doctores, soy más que capaz. Fuimos íntimos dos veces el día antes de que tu hija drogara a mi esposa. Miré hacia abajo a ellos. Ambos son decepcionantes en comparación conmigo. Podrías haber pensado que estabas logrando algo, pero dudo que alguno de ustedes pudiera acercarse lo suficiente para lograr algo significativo. A diferencia del rendimiento confiable que mi esposa y yo hemos compartido, acababa de insultar su virilidad y afirmar que era mejor que ellos en la cama. La ira y la vergüenza eran evidentes en sus rostros. A lo lejos, vi luces acercándose, aunque dudaba que llegaran a tiempo. Necesitaba actuar rápido y tomé un riesgo. Levanté la mano, señalándolos para que esperaran. Mantuve una fachada de estar un poco inestable para mantenerlos desubicados. Bajaron un poco las armas. Roger, lo provocó, necesitaba mamá medios artificiales para tener a Greg y Joan. Entiendo que mi verdadero padre proporcionó todo lo que ella necesitaba. Según lo que he oído, era bastante capaz. Aparentemente, tú fallas en ese aspecto. La reacción de Roger fue reveladora, y pude ver que estaba cerca de perder el control. Continué. Escucho que eres tan inadecuado que ella necesitaba ayuda extra para sentir algo, lo cual me sorprende dado tus carencias. Mi madre y yo discutimos la verdad de la situación, y a pesar de todo, Diana y yo estamos tratando de seguir adelante. Pero está claro que no eres el padre que pensaba que eras. La ira de Roger estalló y levantó su arma, apuntándome. Greg, también enojado, hizo lo mismo. Me aparté rápidamente de Diana para protegerla, con la esperanza de ganar algo de tiempo. Roger gritó, ¿crees que eres mejor que yo? Después de acabar contigo, sabré a quién tratar después. Su dedo apretó el gatillo. Me lancé hacia Roger, recibiendo algunos de los perdigones de la escopeta en mi hombro derecho y en la espalda. El dolor era intenso, pero tenía que seguir moviéndome. Utilicé el impulso de mi salto para agarrar un trozo de escombro, un panel del coche, y lo lancé hacia Greg. Su disparo falló, y aunque no lo golpeé directamente, le quité el arma. Agarré una parte del camaró destrozado, un tubo de escape con bordes afilados, y me preparé para usarlo como arma. Roger estaba cerca, y me preparé para atacar. Al levantarme, Roger apuntó su escopeta directamente hacia mí, con la intención de acabar con todo. Gritó, adiós, chico. Balanceé el tubo de escape hacia arriba mientras Roger disparaba, el tiro pasó junto a mi oído izquierdo. El ruido era ensordecedor, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Usé el tubo de escape para empujar a Roger hacia atrás. Cayó, y me moví rápidamente, con la intención de acabar con esta confrontación. Con todo el dolor y la traición impulsándome, lancé un golpe hacia abajo. Roger vio el ataque venir, con los ojos muy abiertos y en pánico. Pero justo cuando la lanza improvisada estaba a punto de alcanzarlo, Greg se lanzó hacia mí, desestabilizándome. Rodé, notando las luces de ayuda que se aproximaban, pero dudaba que llegaran a tiempo. Ahora enfrentando a Greg en una situación de dos contra uno, mi confianza vacilaba. Mis heridas estaban pasando factura, y no estaba seguro de si saldría con vida. Mi principal preocupación era mantener a Diana a salvo. Greg estaba de pie de nuevo después del placaje que me dio. Aplastó los pies como un toro enfurecido, un error común. Vamos, tú y yo. Te limpiaré el suelo con tu cara y me acostaré con tu mujer antes de que tu cuerpo se enfríe. No estaba seguro de cómo iba a superar esto. Greg era casi el doble de mi tamaño, incluso habiendo estado en la huida durante los últimos meses. Estaba herido, mis heridas sangraban por todas partes. La única ventaja que tenía hace unos momentos era la sorpresa. Dado que Greg sabía cómo manejarse, estaba probablemente jodido. Iba a esperar a que me levantara, lo más probable es que sabía que podía derribarme de nuevo y sentirse como un hombre. Pero entonces, por fin, la suerte estaba de mi lado. Al poner mi mano en el suelo, caí sobre la escopeta desechada de Roger. Un momento de esperanza brilló mientras me levantaba, la agarraba y preparaba la siguiente bala. Balancé el arma frente a mí y la apunté a Greg. Él se estaba lanzando hacia mí, con una mueca en el rostro y algo afilado en la mano. ¿Qué te jodan, Greg? Tiré del gatillo. Nunca supo lo que le golpeó cuando el rango completo de perdigones le impactó directamente en el pecho y se desplomó. Me moví ligeramente para apuntar el arma hacia Roger y noté que se había desmayado. Aunque mi lanza improvisada no le había golpeado en el pecho, terminó empalando su brazo derecho cerca del hombro. Una buena cantidad de sangre se acumulaba a su alrededor mientras su cuerpo parecía entrar en shock. Bueno, que le den también. Los coches se acercaban ahora y estarían aquí en cualquier momento. Me tambalearon de vuelta a Diana y la encontré de lado, jadeando. La sangre se acumulaba a su lado, su visión estaba desenfocada y su respiración se volvía más áspera. Su espalda estaba cubierta de heridas por los perdigones de la escopeta, parecía que durante la pelea había sido golpeada. No estaba seguro de cuán grave era, había una docena de puntos en toda su parte superior de la espalda sangrando. Parecía que la puerta del coche había desviado bastante y protegido su parte inferior, incluyendo al bebé, pero aún así estaba herida. Por más que lo intentara, no podía hacer nada. Cada onza de energía que tenía se iba con cada movimiento. Mi hombro era una herida abierta, y al igual que Diana, mi espalda estaba sangrando desde una docena de puntos. Me desplomé a su lado, con la última de mi energía agotada. Creo que ella me sintió allí, sabiendo que era yo y no uno de los otros dos. La ayudé a colocar su cabeza en mi regazo por un momento. Sus ojos encontraron enfoque, y nos miramos profundamente a los ojos. No se necesitaban palabras, y por tercera vez en menos de quince minutos, el momento se estiró hacia la eternidad mientras nos mirábamos. No tenía más que amor incondicional fluyendo entre nosotros, ella era mi alma gemela, y yo le pertenecía total y completamente. Pero sabía que no podía hacer nada para ayudar. Ella extendió una mano ensangrentada para tocar mi mejilla, una caricia suave y amorosa. Las lágrimas se derramaron de sus ojos. Harry, te amo. Y luego cerró los ojos. Mi hija nació solo unas horas después de la pelea, un parto prematuro provocado por el trauma del accidente. Estuve ausente del parto, ya que estaba en una mesa de operaciones bajo anestesia general, con perdigones de escopeta removidos de mi hombro y espalda, así como una reconstrucción del hombro. Estuve en cirugía durante más de doce horas y no desperté hasta después de dos días. Aparentemente, me desmayé apenas unos momentos antes de que nuestro equipo de seguridad llegara. La ambulancia no estaba lejos, y tanto Diana como yo fuimos evacuados rápidamente para cirugía. Más tarde, me dijeron que Diana estuvo en la sala de operaciones durante unas veinte horas. Su parto con nuestra hija duró solo tres horas, y afortunadamente, todo se coordinó para una entrega rápida, aunque traumática. Inmediatamente después, Diana fue trasladada para cirugía en su espalda para retirar los perdigones y cerrar las heridas. Durante la pelea, me perdí que Greg había dado un segundo tiro a Diana mientras yo luchaba con Roger y el tubo de escape. La había golpeado en la espalda mientras intentaba agacharse detrás de la puerta. Greg me había visto derribar a Roger y vino a cargarme antes de que pudiera matar a su padre. Casi perdemos a Diana tres veces en la mesa de operaciones. Aunque sus heridas por los disparos no eran mortales, la falta de sangre debido al parto la debilitó mucho. Yo fui el primero en despertar, ambos en camas separadas en la misma suite en la que habíamos estado antes. Había cinco personas en la habitación con nosotros, excluyendo a los doctores. En el sofá al otro lado de la habitación, Jack y Cindy estaban acurrucados durmiendo. Junto a la forma dormida de Diana estaba June, mientras Norman se sentaba entre las camas de Diana y la mía, leyendo algo. Lo que me sorprendió fue la figura dormida que sostenía mi mano con un traje naranja, mi madre. Estaba esposada a la cama y tenía la cabeza descansando sobre el colchón de mi cama de hospital, pero su mano estaba firmemente unida a la mía. No estaba seguro de qué pensar, pero primero lo primero, intenté hablar. Agua, traté de decir, pero salió como un leve gemido. Esto despertó a la habitación y pronto todos estaban alrededor de mí. Finalmente, la doctora Hill entró. Harry, bienvenido de nuevo. ¿Puedes mirar la luz para mí, por favor? Preguntó. Realizó algunas pruebas y estaba complacida de que estuviera despertando. Me dieron un vaso pequeño de agua y tomé un sorbo. Diana, logré balbucear. La doctora Hill me sonrió de manera apretada. Ella está en su cama a tu derecha. Todavía está dormida, pero esperamos que se recupere completamente después de un parto y cirugía exitosos. Su sonrisa se hizo un poco más grande y se compartió en la habitación. Harry, eres padre de una pequeña pero hermosa niña. Felicidades. Ella está actualmente en la unidad de prematuros y diría que podrás visitarla en un par de días. Después de que ella se fue, todos se agruparon alrededor de mi cama. Podía ver miradas de preocupación por mi estado, felicidad de que Diana y yo estuviéramos vivos y algo de enojo por lo que nos había pasado. Finalmente, después de algunos comentarios sobre cómo me veía como si me hubiera atropellado un camión, sí, eran chistes malos, pero todos nos reímos. Mi madre habló. ¿Qué pasó, cariño? Unas horas después de que te fuiste de la prisión, recibí una notificación de que habías tenido un accidente. Explicaré cómo Roger y Greg nos emboscaron en la camioneta después de salir y cómo debieron haber estado esperándonos, eligiendo el momento adecuado para atacar. Les conté sobre la pelea, cómo le disparé a Greg cuando me atacó y cómo empalé a Roger después de que me falló a quemarropa. Luego describí cómo encontré a Diana junto al coche y me derrumbé. Miré hacia Diana en su cama de hospital y vi que sus ojos se abrían, mirándome con lágrimas en los ojos. Jack salió corriendo de inmediato y encontró a la doctora Hill, quien regresó y revisó a Diana. Nadie interrumpió a la doctora Hill, pero los ojos de Diana nunca se apartaron de los míos. Cuando le dijeron que nuestra hija había nacido, las lágrimas rodaron por sus mejillas. Su voz era débil, pero recordaba vagamente el parto, aunque no el nacimiento ni la supervivencia de nuestra bebé. Entonces, ¿alguien puede decirme qué pasó una vez que Diana y yo nos desmayamos? Pregunté. Norman intervino. Creo que puedo. Llegué a la escena unos diez minutos después de los primeros respondedores. Me habían alertado de que tanto Diana como tú habían presionado los botones de pánico y que había un equipo en camino. Cuando llegué, ambos estaban siendo colocados en camillas. La escena estaba hecha un desastre. Aparentemente, la policía solo terminó su investigación esta mañana y supongo que Tim querrá traer al equipo de investigación para entrevistarlos a ambos en algún momento para validar todo. Según entiendo, la intersección aún está cerrada. Una vez que ambos fueron estabilizados en las ambulancias, los trajeron aquí para tratamiento. Me quedé con el equipo en la escena, sabiendo que ambos estaban en buenas manos. June, Jack y Cindy llegaron aquí y no se han separado de sus lados. Probablemente ya saben que su camaró está destruido. También había mucha sangre, perdigones de escopeta y piezas de automóvil por todas partes. Cuando se enteraron del accidente, la pelea y de que se involucraron escopetas y personas en fuga, los medios entraron en un frenesí. Cuando descubrieron que era Harry, la leyenda local, el multimillonario más joven de nuestra ciudad, enloquecieron. He recibido solicitudes de medios todo el día e incluso estudios de cine han contactado para comprar los derechos. A pesar de mi lesión, me reí. Diana también se rió. ¿Quién querría comprar los derechos de mi vida? Claro, no ha sido divertido, pero también es triste. Me volví hacia Norman. ¿Qué pasó con Roger y Greg? Norman dudó un poco y luego miró a Marta. Mi madre asintió. Greg murió en el lugar. Los equipos de ambulancia intentaron reanimarlo, pero el daño en su pecho fue demasiado severo. La policía tiene algunas teorías de trabajo sobre lo que ocurrió y estoy seguro de que no serás acusado, ya que todo parece defensa propia. Nuestro equipo legal ya está sobre eso. Aparentemente, hay una cámara de tráfico que captó la mayor parte. Es un video de mala calidad, pero concuerda con gran parte de lo que acabas de decir y estoy seguro de que la policía querrá escucharlo de ti. Asentí. Odiaba a Greg con toda mi alma y quería que sufriera por todo el dolor y tortura que me había causado a lo largo de los años. Sin embargo, no sabía cómo me sentía acerca del hecho de que mi mano había acabado con su vida. Sorprendentemente, fue mi madre quien me ayudó a aceptar esto. Con las manos esposadas a mi cama de hospital y un oficial de policía uniformado fuera de mi puerta vigilándola, ella dijo, Harry, no quiero que te sientas mal por eso. Siempre iba a ser tú y él. Aunque estoy triste de haber perdido a un hijo, también sé que él se merecía lo que recibió. Además, sé que el hijo que todos perjudicamos está vivo. Cuando nos contaste lo que pasó, aunque amaba a Greg, creo que yo misma habría apretado el gatillo si hubiera podido salvarte. Ella lloró en ese momento y yo le apreté la mano. Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Ella seguía llorando, pero se secó las lágrimas. Fue idea de Norman y Tim. Todavía estoy por ser sentenciada el próximo mes, pero cuando escucharon que tú y Diana estaban en cirugía, contactaron para ver si estaría dispuesta a venir bajo custodia para verte antes de mi audiencia. He odiado lo que le hicimos a ti y a Diana, y lo dije en serio cuando dije que llevaría esta vergüenza a mi tumba. Pero cuando te trajeron aquí, me derrumbé, así que me conectaron aquí. Levantó sus manos esposadas. Lo siento por ti, o más bien, por Diana. Siento no haber sido la madre que debería haber sido. Debería haberte protegido de Roger, de Greg, de Joan. Debería haberles dicho dónde podían irse y simplemente haberte llevado conmigo. Lo siento, y sé que nunca mereceré tu perdón, pero siempre te amaré. Ahora que ambos están despiertos, voy a hacer que me lleven antes de que pase el siguiente latido. Levantó su mano, con las cuatro etiquetas de plomo colgando de su muñeca. Esto va a ser complicado. Mamá, te perdono, dije. Sé que aún tenemos mucho por pasar, y creo que nuestra familia está rota para siempre, pero te perdono. Ella lloró. Me sorprendió mi disposición a perdonar, pero al reflexionar sobre todo, me di cuenta de que mi madre también había sido víctima de Roger y sus hijos. Había sido golpeada, amenazada y abusada sexualmente si no hacía lo que le decían y me mantenía en línea. Sentí que lo mínimo que podía hacer era ofrecer algo de perdón. Y Roger, pregunté. Los labios de Norman se curvaron en una ligera sonrisa. Sigue vivo, pero perdió su brazo derecho y mucha sangre después de que lo empalaste con la pieza de coche con la que lo hirió. Ya ha tenido dos cirugías y necesitará otras dos debido a una infección en el brazo. Además, está bajo fuerte custodia policial y probablemente pasará el resto de su vida tras las rejas. Mi madre intervino de nuevo. También he hablado con mi abogado. Una vez que esté estable, voy a divorciarme de él por adulterio, crueldad mental, alienación de afecto y algunos otros motivos. No estoy segura de qué quedará, pero debería haberlo hecho hace años. Sé que aún tengo que cumplir mi condena, pero ya no tendré nada que ver con ese hombre. Nunca lo amé reclmente. A medida que tuvimos hijos, me quedé con él y no pude encontrar una forma de escapar. No habrá mucho en el acuerdo de divorcio, pero estaré libre en un sentido. June sacó un sobre Manila y me lo entregó. Dentro había un papel doblado y un sobre. Ayer, cuando la policía la trajo aquí mientras tú dormías, Marta me dio estas instrucciones y me pidió que las recuperara para ti, explicó June. Miré a mi madre y ella asintió. Todos observaban mientras sabría los resultados del análisis de ADN. Mi título es en química, no en biología, así que lo cerré, pensando que alguien podría ayudarme con eso más tarde. Lo siguiente era la carta. La abrí y comencé a leer. Harry, si estás leyendo esto, te han dicho que Roger no es tu verdadero padre. Mi nombre es George Daniel si necesito decirte que yo soy tu padre biológico. Tu madre y yo salimos juntos en la secundaria y el destino nos separó. Durante un breve periodo, nos reunimos y tú fuiste concebido. Pero Marta estaba casada y ya tenía un hijo, así que decidimos terminar el romance. Espero seguirte desde lejos mientras creces y, en algún momento en el futuro, conocerte formalmente y presentarte a mi familia. Espero que te sientas orgulloso de saber que somos una familia culta, inteligente y trabajadora. A todos nos gusta un desafío y espero que heredes eso de mí. Harry, eres mi primer hijo. No sé si tendrás hermanos cuando leas esto, pero si los tienes, espero que podamos conocernos todos juntos. Siempre estarás en mi corazón. Con mucho amor, siempre tuyo, George Daniels. Sentí que todo lo que había hecho en los últimos meses había sido oscilar entre la ira y la tristeza, pero ahora sentía lágrimas de felicidad. Tenía un padre real. Le mostré la carta a mi mamá y ella también lloró. Luego llamé a Jack y Norman y les mostré la carta. Después de que Diana mencionó su nombre hace unos meses, lo había sospechado, pero Jack lo confirmó. Harry, George es mi hermano mayor. Hay una gran diferencia de edad, pero esa es su letra. Esto significa que soy tu tío. Y eso significa que soy tu primo segundo, agregó Norman. He pensado en ambos como familia desde que me ayudaron en la secundaria. Desde entonces, siempre han estado ahí cuando los necesité. Maldita sea, ya no puedo salir con nada. Todos nos reímos. Mamá miró a Jack con una expresión extraña. ¿George es tu hermano mayor? Jack asintió y durante unos minutos los observamos hablar sobre la persona que conocían. No pasó mucho tiempo antes de que Tim entrara con un compañero oficial y era hora de llevar a mi madre de regreso a la prisión. Ella miró a Diana y a mí, esperando ser desatada y esposada. No puedo decirles cuánto me enorgullezco de ambos, dijo. Les prometo que dedicaré cada momento despierta a trabajar por el perdón. Diana sorprendió a todos al pedirle a Marta un abrazo antes de irse. Después de que se fue, todos comenzaron a dispersarse ahora que la crisis inmediata había terminado. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas iban a estar bien. Era alrededor de las siete de la tarde cuando llegó la siguiente sorpresa. Saliendo de la sala de operaciones, me encontré con una cuna de humedad para prematuros. Dentro estaba nuestra hija. Una de las enfermeras me ayudó a salir de la cama y llevar el soporte de cuatro hasta la cuna, mientras otra enfermera hacía lo mismo por Diana. Luego nos dejaron solos durante unos minutos. Fue difícil abrazarnos, pero el contacto físico nos hizo sentir un millón de veces mejor. Sentí que era lo mismo para Diana. Charlotte, dijo Diana mientras observábamos a nuestra hija dormir. Era el segundo nombre más popular que habíamos elegido. Beth había sido nuestro favorito, pero al ver a nuestra pequeña con los sensores conectados y el tubo de respiración insertado para asegurar su salud, Charlotte parecía la elección correcta. Mientras nos tomábamos de la mano, supimos que ella era nuestra, no solo como padres, sino genticamente. Aunque aún no habíamos podido tocarla, sabía que no era hija de Roger ni de Greg. Ella era mía. El mes siguiente fue desafiante. Tanto Diana como yo teníamos una gran recuperación por hacer, había muchos cabos sueltos que atar y una pequeña a la que cuidar. Charlotte, o Charlie como la apodamos, estaría en la cuna especial durante hasta tres meses hasta que sus pulmones se desarrollaran lo suficiente para que pudiera respirar por sí sola. Podría pasar otros dos meses antes de que pudiera ser dada de alta del hospital para venir a casa con nosotros. Ambos estábamos eufóricos cuando se le retiró el ventilador, y tanto Diana como yo sostuvimos a nuestra pequeña por primera vez. Norman y yo autorizamos una donación significativa a la sala de prematuros para expresar nuestra gratitud por su cuidado. También recibimos los resultados oficiales del ADN confirmando lo que Diana y yo ya sabíamos en nuestros corazones, yo era el padre biológico de Charlie. Durante nuestra recuperación en el hospital, Jack trajo a George para presentárnoslo. Diana y yo quedamos asombrados por el parecido que compartíamos con George, y también vimos el parecido familiar entre Jack y yo. George tenía un aire sabio, una actitud tranquila, y nos contó cómo había seguido mi carrera desde lejos, sin querer entrometerse. Era viudo, su esposa había fallecido de cáncer hacía tres años. Tenía un hijo y una hija y prometió presentárnoslos cuando saliéramos, pero sus hijos ya sabían de mí, así que no habría sorpresas por su parte. Admito que estaba un poco aprensivo por conocerlos porque mis dos últimos hermanos habían intentado destruirme. Sin embargo, una vez que los conocí, nos hicimos amigos rápidamente. Mi media hermana Megan vino a trabajar con Norman y conmigo dentro del año, manejando relaciones públicas y eventualmente convirtiéndose en la jefa de nuestra imagen pública. Mi medio hermano George Jr. era un investigador académico en una universidad que disfrutaba discutir teorías mientras tomaba una copa de vino. El evento final antes de nuestra liberación fue la audiencia en la corte para mi familia. Tanto Diana como yo fuimos escoltados por el personal del hospital, incluyendo a Dr. Gil, Norman, Jack, George, June y Cindy. El detalle de seguridad estaba ahora siempre presente. Mientras nuestra comitiva era escoltada, nos sentamos en la parte trasera de la sala del tribunal. Estábamos allí en caso de que necesitáramos proporcionar evidencia mientras nos recuperábamos. Mi brazo estaba en un cabestrillo y mi espalda me picaba como loca, pero por lo demás, estaba bien. Diana tenía un dolor de espalda constante, pero también estaba sanando. Cada uno de los tres acusados fue llevado por separado. Roger y Joan tenían defensores públicos, mientras que yo había retenido a uno de mi equipo legal para apoyar a mi madre. El juez golpeó su mazo y comenzó el procedimiento. Me gustaría agradecer a todos por su tiempo hoy. Por favor, tengan en cuenta que este es un tribunal cerrado debido a la naturaleza sensible de la discusión y la naturaleza espectacular de los eventos. Cada uno de los tres acusados ha retenido a un abogado diferente y ha solicitado ser juzgado por separado. ¿Está de acuerdo la fiscalía? Un anciano con un aspecto distinguido se levantó y se dirigió al juez. Sí, su señoría. El juicio fue un caso penal en lugar de una demanda civil con el estado contra cada uno de los acusados. Primero fue Joan. Se veía un poco mejor que cuando la había visto antes, pero no mucho. Llevaba un traje sencillo y sin maquillaje y me miró unas cuantas veces. La primera mirada fue un shock, la segunda estaba llena de ira y la última fue mucho después, cuando el juez leyó su veredicto. No pude leer su expresión. Los abogados revisaron la lista de cargos, explicando sus implicaciones tanto para la acusación como para la defensa. Diana fue llamada como testigo, pero nuestro equipo legal ya había preparado y presentado una declaración que el juez aceptó. Con toda la evidencia presentada, el juez preguntó cómo se declara el acusado. El defensor público de Joan se levantó en su nombre. He sido instruido para declarar no culpable. Queda anotado. Luego fue el turno de mi madre. Todo se presentó y esta vez la acusación revisó el romance de mi madre, del cual yo era el resultado. Su defensa destacó el abuso que sufrió por parte de Roger, Greg y Joan. A pesar de esto, la presentación de los hechos por parte de mi madre no intentó ocultar su participación en los eventos que rodearon el asalto a mi esposa. Varias veces nos miró, pero no habló. Con toda la evidencia presentada, el juez preguntó cómo se declara el acusado. Mamá y su abogada se levantaron. En nombre de mi cliente, he sido instruida para declarar culpable. Queda anotado. Luego fue el turno de mi expadre. Se veía bastante golpeado, el muñón de su brazo estaba vendado y tenía una cojera notable. Llevaba un overall de prisión, no un traje. Nos miró con desdén y se sentó. Los abogados comenzaron sus argumentos, pero era evidente que su defensor público simplemente estaba cumpliendo con el trámite. El defensor público se sonrojó al leer los cargos, especialmente cuando incluyeron asalto con la intención de dañar a su hijo, cargos que probablemente nunca había encontrado antes. Un aspecto sorprendente fue que mamá había solicitado que el divorcio se resolviera como parte de esta audiencia. La lógica era que, dado que no vivirían juntos y probablemente estarían en prisión por el futuro previsible, quería resolverlo ahora. Después de escuchar el caso contra mi madre y la evidencia contra Roger, el juez permitió esta solicitud. La defensa presentada fue mínima y se leyeron declaraciones preparadas, dejando claro que las cosas no pintaban bien para mi expadre. Las razones del divorcio pintaban a Roger como un monstruo. Con toda la evidencia presentada, el juez preguntó cómo se declara el acusado. Roger y sus abogados se levantaron. En nombre de mi cliente, he sido instruido para declarar no culpable. Queda anotado. El tribunal ahora se tomará un receso hasta las tres de esta tarde, cuando pronunciaré el juicio y la sentencia. El juez golpeó su mazo y se fue. George nos estaba esperando afuera. Norman y George nos llevaron a un pequeño café que parecía haber visto días mejores, pero era conocido por sus sándwiches tostados y batidos. George había llevado a Norman allí unas cuantas veces cuando era niño, y el almuerzo fue encantador. Casi llenamos el lugar, pero los chicos tenían razón, los sándwiches eran excelentes. Finalmente, a las tres, regresamos a la sala del tribunal. El juez volvió y nos llamó al orden. Este caso tiene villanos y víctimas evidentes, pero también hay héroes ocultos y jugadores subestimados. Hoy hemos escuchado las historias de muchas personas relacionadas con los tres acusados. He luchado enormemente para determinar el curso adecuado de justicia y la sanción apropiada para cada uno de ellos. Por un lado, tenemos a una familia potencialmente desgarrada por la infidelidad de una esposa, cuyo impacto resuena a través de las edades. Por otro lado, la reacción de la familia fue violencia y abuso en lugar de separación, que es lo que una familia típica podría elegir. Al considerar la manipulación y las amenazas habidas, incluidos los niños, este tribunal no puede evitar sentirse horrorizado por el comportamiento de los acusados, que ha llevado a la muerte de al menos una persona. Cada acusado solicitó ser juzgado y sentenciado por separado, lo cual se ha hecho, y mis sentencias reflejan eso en consecuencia. Solicito que los acusados y sus representantes se levanten. En el caso del estado contra Joan Oter, este tribunal declara a la acusada culpable de todos los cargos y la sentencia a un periodo de encarcelamiento de no menos de 12 años. No será elegible para libertad condicional por al menos ocho años, y debido a su falta de remordimiento, colocaré una carta para evaluación ante la Junta de Libertad Condicional para considerar su liberación anticipada. En el caso del estado contra Marta Oter, este tribunal la declara culpable de todos los cargos excepto de crueldad mental contra la señora Diana Oter y el señor Harry Oter. Este tribunal reconoce su declaración de culpabilidad y la aceptación de sus acciones. También tengo una declaración jurada de carácter de su hijo, el señor Harry Oter, y su nuera, la señora Diana Oter, atestiguando su sobresaliente carácter moral una vez que se hicieron las revelaciones. Por último, este tribunal reconoce el abuso mental y físico que sufrió en el hogar. Es el juicio de este tribunal que la señora Marta Oter es sentenciada a un periodo de encarcelamiento de cinco años con elegibilidad para libertad condicional en un año. En el caso del estado contra Roger Oter, este tribunal declara al acusado culpable de todos los cargos y lo sentencia a cadena perpetua. Sin embargo, este tribunal no fijará un periodo de libertad condicional, ya que los crímenes cometidos contra todas las partes, incluida su esposa, el señor Harry Oter, e incluso su hijo fallecido, son algunas de las manipulaciones más perversas que he encontrado en esta sala de tribunal. En mi declaración de cierre, me gustaría reconocer la valentía tanto del señor Harry Oter como de la señora Diana Oter. A medida que se presentó la evidencia, escuchamos repetidamente sobre los complots y planes contra ellos. A pesar de cada desafío, se mantuvieron firmes y trabajaron a través de sus dificultades, encontrando fortaleza el uno en el otro. En una sociedad donde a menudo es más fácil separarse cuando las cosas se ponen difíciles, ellos se unieron más. Nos sentimos honrados y privilegiados de tenerlos entre nosotros. Ambos acusados quedan a disposición de su custodia. El mazo se golpeó por última vez y todo terminó. Un par de meses después, pudimos llevar a Charlotte a casa. Esa tarde, hicimos una gran celebración en nuestra casa, con amigos, colegas de trabajo y casi toda la familia que nunca había conocido del lado de George. Charlotte era la bebé perfecta, y todos coincidieron en que era la bebé más linda de todas. Visitábamos a mi madre una vez al mes y, en ocasiones, llevábamos a Charlotte con nosotros. Mamá estaba en una prisión de mínima seguridad y siempre se alegraba de sostener a su nieta. Cada visita terminaba con abrazos y besos emocionales, como si estuviera recuperando el tiempo perdido. Mamá también comenzó a trabajar con grupos de víctimas en prisión, buscando ayuda para ella misma y para otros en situaciones similares. Cuando mamá alcanzó el año de su liberación y fue puesta en libertad, organizamos otra gran fiesta para darle la bienvenida a casa. Fue extraño, al crecer, mamá siempre había sido distante, pero libre del control de Roger, se transformó en una persona amable, cariñosa y atenta. Me abrazaba y me besaba siempre que podía. Se quedó con Diana y conmigo durante dos años después de su liberación, lo cual fue increíblemente útil ya que estábamos adaptándonos a tener una niña pequeña y descubriendo que Diana estaba embarazada nuevamente. Tener a la abuela cerca fue un gran apoyo. Después de la liberación de mamá, ella visitaba a Joan cada par de meses. Sin embargo, Joan seguía siendo egocéntrica y hasta mamá se cansó de sus culpas y excusas. Mamá nunca quiso volver a ver a Roger y escuché que tuvo un tiempo difícil en prisión. Llegué a conocer bastante bien a George. Compartíamos un amor por el conocimiento, y aunque nunca lo llamé, papá, desarrollamos una relación fuerte. Pasaba mucho tiempo en nuestra casa. Una noche, cuando Diana estaba cerca del final de su embarazo con nuestro segundo hijo, vi a George saliendo furtivamente de la habitación de mi madre. Poco después del caso en la corte, Jack y Cindy se comprometieron, y poco después, Diana dio a luz a nuestro hijo, Harry Jr. Jack y Cindy se casaron cuando Harry Jr. tenía tres meses. Yo fui el padrino de Jack, y Diana fue la dama de honor de Cindy. Charlotte fue la adorable niña de las flores. Pronto descubrimos que Cindy estaba embarazada nuevamente, y tendrían su primer hijo dentro de seis meses de su matrimonio. El trabajo prosperaba. Finalmente completé los nuevos componentes para mejorar nuestra eficiencia, un proyecto que había estado en marcha durante más de un año. También expandimos nuestras operaciones, y más empresas buscaban nuestros productos. Diana y yo seguimos invirtiendo el uno en el otro, y a pesar de las habituales peleas matrimoniales y desacuerdos sobre problemas menores, nunca dejamos que estos conflictos obstaculizaran nuestra comunicación. Adoptamos un consejo, si estábamos enojados y discutiendo, nos desnudábamos antes de continuar con la discusión. Esto ayudaba a reducir la ira y nos permitía abordar nuestros problemas de manera más tranquila después de algunos momentos íntimos. A pesar de los desafíos de los primeros años, incluidos problemas de confianza y compartir, Diana rara vez quería estar más de cinco minutos alejada de mí. Continuamos buscando ayuda, y la oferta de los estudios era legítima. Nuestra historia fue recogida por un estudio de televisión y adaptada en un drama. Disfruté viendo al actor que me interpretaba, estaba más musculoso que yo, pero logró capturar bien el aspecto nerd. Se superaron con la representación de Diana como Viuda Negra. Usamos las regalías del programa para apoyar causas de violencia doméstica. Nuestra experiencia nos enseñó que el abuso puede ocurrir en cualquier dirección, y hacemos lo que podemos para ayudar a quienes sufren. Un sábado por la mañana, años después, mientras estábamos planeando la fiesta de cumpleaños número 10 de Charlotte, mamá llegó luciendo un poco sombría con George de su brazo. Noté lo cerca que se estaban volviendo. Tal vez mi madre y George podrían empezar a salir, cosas más extrañas han pasado. ¿Qué pasa, mamá? Te ves como si alguien hubiera muerto. Alguien lo hizo, y no sé si me importa, fue su respuesta. Fue Roger, ¿verdad? preguntó Diana, y mamá solo asintió. ¿Sabes qué, mamá? Recuerda los buenos tiempos y sabe que todos hemos superado lo malo. Intentó separarnos, pero solo nos unió más fuerte. Ese es el problema, Harry. No puedo recordar un solo buen momento con Roger, y eso me entristece. Siento que perdí tanto tiempo, pero la vida nunca es justa, citó, resonando uno de los viejos dichos de Roger. Esa noche, estaba acostado en la cama, esperando a que mi hermosa esposa se uniera a mí. Cuando lo hizo, no me decepcionó. Estaba desnuda, su cuerpo ligeramente cambiado después de dos hijos, pero aún la adoraba. Se rió al ver la creciente excitación bajo la sábana. Bueno, hola marinero, dijo con una sonrisa juguetona. Nunca dejas de sorprenderme, de, le respondí, a pesar de todo, lo bueno y lo malo, todavía tienes ojos solo para mí. Todos los demás habrían salido corriendo, pero tú sigues aquí. ¿Sabes por qué, mi amor? Preguntó. Mi dinero, bromeé. Ella resopló. No, mi encantador ingenio y humor. Sonrió. No. Entonces debes ser mi destreza en la cama, dándote clímax tras clímax, bromeé. Ella se detuvo a pensar. Bueno, eso es cierto, pero no. Está bien, dime por qué. Porque, Harry, nunca te fuiste cuando las cosas se pusieron difíciles. Siempre corriste hacia mí, así que yo siempre correré hacia ti también. Nunca ha habido una mujer tan afortunada. Sonreí, luego fruncí el ceño. La vida sigue viniendo, lo bueno y lo malo. Solo sigue viniendo, ¿no? ¿Estás pensando así por las noticias sobre Roger? Supongo. Desde ser una niña hasta conocerte, empezar la empresa, los eventos alrededor del nacimiento de Charlie y todo en lo que Roger estuvo involucrado. Por supuesto, lo odiaba, pero había una parte de mí que solo quería que él me mostrara un poco de amor paternal. Y ahora se ha ido. No lo hagas, mi amor. No pienses así. Él no era nada comparado contigo. Lo venciste en cada juego que te lanzó. No solo ganaste, sino que prosperaste. Y a diferencia de él, tú te llevaste a la chica. Cuando tu esposa te dice que tienes razón, nunca discutas, especialmente cuando ella pase la siguiente hora demostrando cuánto te quiere. Por favor, comparta sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y no olvide darle, me gusta, compartir y suscribirse.